Hola que tal Gold Keepers, sean bienvenidos a este su canal Gold Keeper Kingdom, mi nombre es Gabriel García El día de hoy nos encontramos nuevamente en esta sección Hablemos de Guantes Una sección que creo que les ha gustado a muchos de ustedes y de que de verdad me gusta estar aquí sentado platicando con ustedes Gold Keepers Una de las cosas que más me encantan es platicar y más que nada hablar de guantes porque dígame a quien no le gusta hablar de guantes El que me diga que no le gusta es porque ni no amo los guantes y creo que este no es tu canal Pero si te gustan los guantes y amas los guantes y los nuevos lanzamientos que se vienen y te interesan las nuevas noticias Quédate conmigo a este video Wikipedia Como pueden estar ya viendo en el nombre del video estaremos hablando sobre el nuevo lanzamiento de Nike El modelo Phantom Elite de la marca Nike La marca estadounidense ya revolucionó el mercado en el año 2018 con su modelo Mercury Altouch Elite Un guante que de verdad a todos nos volvía loco porque era un diseño que nadie se esperaba La marca que más se había acercado a un modelo ligero era la marca ULSPORT y también era la marca REUGE Pero Nike decide alejarse de eso, tumbar todos los esquemas, atacar al sistema y ¡pum! Lanza su Nike Mercurial Touch Elite Un guante ultraligero, guante sin tira de cierre Donde puedes meter tu mano, se ajustaba y se adaptaba tu mano Y toda la gente se volvió loca por tener este guante Todos los que nos fascinan los guantes decían ¡Wow! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo quiero tener ese modelo, yo quiero tener ese guante No puedo estar sin tener ese gran guante Pues querías tenerlo ¿no? Pero lamentablemente creo que también hubo mucha controversia con este modelo Cosa que ya estaremos hablando pues más adelante si les interesa este tema Mucha controversia ya que el guante se rompía de una manera muy fácil Era un modelo muy delicado y pues la gente empezó a dejar de adquirirlo Aparte de que era muy caro el guante, creo que demasiado caro el poder adquirirlo aquí en México Ya después fue más económico debido a que llegó por medio de Innova Sport a un precio de $2,200 Pero igual estamos hablando que es un costo también algo pues excesivo Ahora sí, sin más Gold Keepers vamos a iniciar a hablar del nuevo Night Phantom Elite Night tiene este nuevo lanzamiento Se filtraron hace muy poco imágenes del nuevo guante Se filtraron hace muy poco parte de lo que va a ser este modelo Parte de lo que nos va a estar mostrando la marca estadounidense En cuanto a diseño es un diseño prácticamente muy ergonómico Al día de hoy aquí en México lo que es Guillermo Ochoa o Paco Memo Ochoa Ya lo está utilizando en sus entrenamientos, ya está probando el guante Y podemos ver que el guante es muy bonito Vamos a iniciar por la zona del dorso Cuenta con un diseño ergonómico que mantiene la mano en una postura natural Preparado para agarrar el valor en cualquier momento El dorso es de no pleno, es un no pleno flexible Que proporciona la máxima capacidad de movimiento a nuestra mano Para hacer así los movimientos que sean más ergonómicos Como aquí los encontramos esos detallitos que se ven ahí como un tipo de relieve También en la zona del despeje de puños Vemos aquí todas estas zonitas en gel en el guante Para que nos dé un buen punto de grip a la hora de contactar la pelota con esta zona Cuando vayamos a hacer un despeje de puños O la zona del dorso haga contacto con el balón En cuanto a diseño encontraremos versión que trajo que voy a estar ahorita probando Memo Que es el color negro con blanco y rojo Y se ve bastante, es el que más me gustó la verdad de los dos Bastante padre, bastante bonito Vamos a encontrar en la zona media la palomita Que es una media paloma, no está completa Que lo hace ver bastante agresivo, bien al guante También encontraremos en la zona baja que viene aquí el modelito En una línea, una tirita roja En este color o tonalidad roja donde dice el Phantom Elite Mostrando cuál es la calidad del guante Cuál es el diseño que nos va a estar ofreciendo la marca Vamos a hablar sobre la palma En la zona de la palma encontraremos el compuesto O la palma o Condition Control Tenemos este látex o Condition Control Yo no he tenido la oportunidad de probar nadie al 100% Yo hablo de probar a tener un guante Donde yo no esté dando un máximo rendimiento o exigencia El guante he visto Night, lo he tenido en mis manos Lo he probado pocas veces Y me parecen unos guantes bastante buenos Clásicos con muy buen diseño Y un látex de verdad bastante brutal en mojado, en húmedo Y ahora vemos aquí que nos ofrece la palma o Condition Control Este tipo de tratamiento era muy normal en las botas Hoy en día Night lo implica en su látex En el Condition Control Que ofrece el máximo control del balón en cualquier condición climática Nos va a dar un rendimiento óptimo Tanto en seco como en mojado El guante se va a comportar muy bien Y las capas Y como podemos ver también en la zona entre los dedos Vamos a encontrar que tenemos textil transpirable Para darnos así una mejor ventilación a nuestro guante Cuando tengamos este puesto Ya que ven que el neopreno no suele ser un material O un textil tan transpirable Viene montado en un corte negativo Con nuestro dedo pulgar totalmente envuelto Un envuelto total en el pulgar Cortito la envoltura Encontraremos el corte negativo Aunque en los dos dedos Tanto índice como meñique Tendremos la envoltura roll En la zona que más se requiere creo yo Que es la zona en la que hace más contacto la pelota A la hora de los blocajes O cuando tenemos un tiro raso y vamos abajo Esa zona es la que contacta el balón Está bastante bien Ahora si hablaremos sobre el cierre y la muñequera En la muñequera vamos a encontrar una continuación de neopreno Una muñequera de neopreno Con un pequeño acceso en nicra Para hacer más fácil la introducción de nuestra mano al guante Vemos que viene en una especie como de triangulito En la zona de abajo Que nos va a quedar un poco Una especie de alargada Una muñequera algo larguita No tendremos palma extendida No trae varillas o movilas tampoco El guante quiero aclararlo aquí Y la tira de cierre Es una tira de cierre clásica Elástica Para darnos un punto de apoyo También tenemos en la zona en la puntita Una zona pequeña de gel Para hacernos más fáciles retirar Y ponernos el guante Para que no sufra ningún daño nuestro látex Esto es lo que nos ofrece Esto es lo que nos ofrece la marca Nike Con su modelo Phantom Elite Yo creo que es un guante que le hacía falta a Nike Creo que Nike con el Merkul y el Touch Elite No nos dejó a mucha gente totalmente satisfecha Y con este guante creo que quiere cambiar eso con las personas Mucha gente no le encantó que no tuviera tira de cierre Volvíamos a lo clásico Como sabemos Nike siempre tiene modelos muy clásicos Y eso no es malo O sea, cambió en el punto en el que creo que le hacía falta En tener muñequeras más largas Y mejoró sus diseños clásicos Agregándoles ese punto Creo que Nike es una marca que Cuando saca algo lo hace prácticamente bien O cuando tiene un error busca de cambiarlo de una manera pues buena Y hacer algo muy óptimo Esto es lo que nos va a ofrecer la marca estadounidense Nike Goldkeeper Quiero saber tu opinión ¿Qué piensas o qué opinas sobre este nuevo guante? ¿Te gusta o no te gustó de Nike Phantom Elite? ¿Qué le cambiarías o crees tú que le haga falta al guante? Yo personalmente me gusta mucho el color Me gusta su combinación de colores Creo que el guante sí me llama la atención este guante a probarlo Creo que el Nike Mercury, el Touch Elite Todo el mundo lo quería tener por la innovación Pero creo que este guante va a ser uno de los mejores lanzamientos que va en el mercado Aunque posiblemente es de los modelos más caros que hay en el mercado De verdad bastante, bastante caro Su costo va a ser muy elevado Y pues habrá que verlo si realmente es la competencia del Predator De Predator o realmente el Predator está todavía por encima de Nike Que es de los modelos que más se optan O que tiene un rendimiento bastante brutal Espero te haya gustado este gran video Hablamos un poquito sobre el Nike Phantom Elite Pero como te dije, quiero saber qué opinas tú Quiero saber qué te parece a ti este guante Y si quieres que hablemos de algún otro guante De algún otro lanzamiento Coméntalo aquí abajo Si te da pena comentarlo Mándanos un mensaje Ya sea en Instagram o Facebook Ve a seguirnos también a nuestras redes sociales Para que estés en contacto con nosotros Y ahí coméntanos sobre qué marca o guante te gustaría que habláramos Y vamos a continuar haciendo este concepto Este modelo vamos a tratar de traerlo La verdad a veces pues no se puede todo Son guantes de verdad bastante elevados sus costos Pero pues vamos a ver qué se puede hacer Para traer este guante también en la Adidas Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy No sin antes recordarles que tengan excelentes atajadas Mi nombre es Gabriel García Y nos vemos en el próximo video